... ...los reyes llegaban a nuestra localidad muy puntuales a su cita... ...en una tarde en la que se hicieron notar los confetis, los caramelos, la ilusión... ...y sobre todo los regalos... ...sus majestades, antes de repartir los regalos por las distintas casas de nuestra localidad... ...salían en sus carrozas en la tradicional cabalgata de reyes... ...pero antes tuvimos el placer de hablar con ellos... ...bueno, a pocos minutos para que dé comienzo la cabalgata en Andorra... ...en honor a sus majestades los reyes magos de Oriente... ...vamos a tener el privilegio de poder hablar un momentito con ellos... ...porque tenemos entendido que tienen muchísima faena... ...bueno, vamos a empezar por Melchor... ...que le vamos a preguntar a ver si imaginamos que estarán cansados, ¿no? Mucho, mucho, el viaje ha sido largo. Muy bien, ¿y qué tal se han portado en general los niños y niñas de Andorra? Para todos. ¿Habrá regalos para todos? Uy, pues sí, y sobrarán. Esta noche es una noche mágica y especial, ¿no? Para los niños, imaginamos que también para los mayores. Por supuesto, por supuesto. Acabamos de venir ahora mismo de la residencia, de visitar a los abuelos... ...y están encantadicos de habernos visto. Y esta es una noche especial para todo el mundo. Los Pajes también nos quieren dedicar unas palabras. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bien. ¿Descansados? Un poco. Un poco. ¿Qué tal? ¿Se portan los reyes bien? ¿Se portan también, no? Sí. ¿Y los niños de Andorra? También. ¿Bien también? Sí. ¿Estáis contentos? Sí. ¿Sí? Bueno, pues esperemos que no os canséis demasiado, ¿vale? Y que vaya bien la cabalgata. Vale. Seguidamente, los reyes ocuparon sus asientos en sus fantásticas carrozas. Iban acompañados, por supuesto, de sus camellos... ...y cargados de infinidad de regalos para los niños andorranos. Además, destacar las personas voluntarias que participaban en esta cabalgata... ...y que le daban un toque de diversión a este día tan especial... ...repartiendo sonrisas, caramelos y globos. También, como es costumbre, se contó con la colaboración... ...de la banda de música que amenizó el desfile. ¡Vamos al niño, Jesús! ¡Vamos a nuestro bello en la cara! ¡Y el niño que sucede rico! ¡Qué feliz con las almas! ¡Alto es feliz! ¡Alto es negra! ¡Alorar al niño! ¡Alorar al niño! ¡Que ha nacido ya! ¡Sí! ¡Sí! ¡Pues ha nacido! ¡Alorar al niño! ¡Sí! ¡Alorar al niño! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo es feliz! ¡Claro a nuestro bello! ¡Aanzinlegt", ¡Suscríbete! ¡Azinoma! ¡Vamos a nuestro bello! ¡Gracias! 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 En mitad del desfile se hizo una pequeña parada donde los reyes acudieron a la iglesia a adorar al niño y Baltasar le dedicó unas palabras. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 ¿Te traen carbón? Bueno pues a ver lo que te traen, ¿vale? Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué te gusta de todos? El merchor Que pidió que no se preocupe, que el año próximo seguro que los Reyes Magos de Oriente le traen muchas más cosas Pero los niños tienen que ser buenos durante todo el año Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video